Hay una gente que está ahí persiguiéndolos, ahí están llegando ellos que se acaban de subir. Nos encontramos en el distrito de La Punta, en el Callao. Según fuentes policiales, alrededor de las 11 de la mañana, se dio una gresca que comenzó en el terminal pesquero del Callao, culminó en los exteriores del Yach Club. Piden el número de capitanía, porque nos llaman a guardacostas. Esto se dio por una supuesta balacera, en el que los familiares de la víctima persiguieron al victimario, y al final le dieron una gran golpiza. Ahí está. ¡Llamen a la policía, por favor! ¡Llamen a la policía! La verdad de las cosas es que no ha sido de... bueno, ha sido en la playa, ¿no? En el mar. Cuando suceden estas cosas, por ejemplo, ni capitanía ni la municipalidad tiene que ver nada. ¿Usted sabe sobre lo que sucedió hoy día en la mañana? Ah, señorita, yo estoy trabajando ahorita. ¡Llamen a la policía, por favor! ¡Llamen a la policía! Queremos saber quién nos podría dar la información. ¿Quién debería? No lo sé. Mañana puede venir en la mañana. Piden el número de capitanía, porque nos llaman a guardacostas. ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía, por favor!